Es un día de reflexión, más que todo. Está el día, hay un día nacional, un día internacional del actor. Este es el teatro, como hecho de comunicación, como la gran institución. No sé si sabías que el teatro, este día del teatro, el 27 de marzo, desde el año 61, lo armó, lo oficializó la UNESCO a través de un organismo que ellos tienen, que se llama el Instituto Internacional de Teatro. Bueno, todos los años se hace en esta fecha la recordación del día y generalmente se invita a una personalidad internacional que elabore como una comunicación. Este año, hasta ahora no lo leí, pero el año pasado fue un comunicado del dramaturgo italiano, Darío Fo, y hoy lo estaba leyendo y, bueno, un poco él hablaba en ese, hace un poco de historia de lo que significa el teatro como el teatro con el poder en turno, ¿no? El teatro ha sido muy atacado, perseguido. Bueno, bueno, de hecho, en la dictadura argentina del 76 y los actores fueron muy buscados porque de alguna manera aparece una situación de... somos quejosos. no es fácil satisfacernos. De hecho, me ha pasado, veo en estos, qué sé, 35 años de teatro que tengo, es que la gente de teatro que, bueno, se relaja, se tranquiliza y empieza a trabajar con el Estado y empieza como a... se ponen garca. Al final sufren y están mal porque hay una actitud del teatro que de lucha, de demostrar la injusticia social, de mostrar al ser humano en su aspecto más, inclusive negativo, ¿no? Sí, viene bien este día para reflexionar. ¿Tiene que ser siempre el arte contestatario o puede, de repente, tomarse algunas licencias y mostrar algunas otras facetas? Yo la palabra contestatario no lo... bien no la entiendo. Se modifica de acuerdo al contexto. A mí me ha pasado que hacer un texto, hay una obra que la hice 20 años, y en una época era como peligroso verla, y en otro momento un cambio histórico no era posible hacerlo, porque parecía como... por ejemplo, a ver, había una obra que nosotros hacíamos con el tema del cambio climático, y cuando lo empezamos a hacer era como ciencia ficción. En las escuelas nos decían, bueno, pero eso no va a ocurrir, porque mostrábamos maremotos, terremotos... Es una cuestión que prácticamente nosotros... yo entré a imaginar en ese momento cómo puede llegar a ocurrir en el mundo esa situación. Bueno, hubo un momento en que tuvimos que bajar la obra porque ese día iba a... el espectador lo podía tomar como una especie de... 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 de que uno se ríe de la actualidad. No sé, hubo un maremoto en Japón y murieron 10.000 personas. Entonces nosotros teníamos funciones ese día con esa temática. La pudimos tener que bajar porque parecía como que nos burlábamos de esa gran tragedia. O sea, hacía 10 años y era sin inscripción. Hoy parece como que es absurdo porque es un noticioso de todos los días. Entonces, imaginate en lo político. Lo que es contestatario en un momento, en otro momento puede ser oficialista, luego se invierte... Es muy difícil de... de... de analizar ese... ese tema. Yo por lo menos veo que la... que la relación con el contexto hace que una misma temática modifique totalmente la... la... la intencionalidad del... del texto a mí. Después de 30 años de experiencia, de hacer teatro, dirigir y escribir, ¿llegaste a una aproximación para decir, bueno, esta es la definición del teatro? Sí, claro. Mirá, nosotros tenemos dos propuestas. Una que ya la hemos bajado, que es el proyecto Crianza, que es la prevención del embarazo precoz, adolescente y no deseado, utilizando el teatro como recurso disparador. Ahora estamos trabajando con el tema del bullying, el tema de violencia. Una obra que se llama Época Violenta, que lo estamos intentando insertar, aunque ahora con todo lo que está pasando con las escuelas, todavía no... este año no podemos entrar porque están preocupados en otro tema. Pero los dos temas son de reflexión. Pero hay una diferencia entre... por ejemplo, la temática del embarazo precoz, en los adolescentes, que está ligado a la educación sexual, y en este caso la violencia no es la violencia de los chicos, sino la violencia colectiva. No le podés castigar al chico porque es violento cuando el padre le dice que pegue. Y que pegue. O sea que hay una situación colectiva. La gran fuerza del teatro, a diferencia de una charla de un erudito del tema, es que la charla es intelectual. Y por ahí, en el medio de la charla intelectual, en la charla de violencia, como ha pasado, por ejemplo, en Neuquén, en una charla de bullying a los padres, una madre le pegó una piña a la directora. Está en los diarios, fue el año pasado. Es una relación intelectual, conceptual, y entonces hay distancia. Pero con el teatro no. Porque en el teatro entra una comunicación emocional, sensorial. Entonces, por eso el teatro es un gran recurso, un gran arma. Que usado como otra arma te puede gastar seguridad. Entonces, un público emocionado, sensibilizado, es un público apto para conversar cualquier tema. Inclusive para formar o deformar. También se ocurre con los medios, ¿no?